Numerosos pequeños del municipio de Lepe acompañados de sus familiares disfrutaron ayer por la tarde de la animación infantil Peque Campanadas que ha tenido lugar en la Plaza de España de la localidad a cargo del Parque Infantil Linguana una actividad novedosa dentro de la programación navideña diseñada por el área de cultura y festejos del consistorio que regenta la teniente de alcalde Ana Delgado. La actividad abacita a cientos de niños y niñas que disfrutaron de cerca de una hora con numerosos juegos y bailes donde ellos eran los principales protagonistas. Más tarde llegó la hora de las peque campanadas donde en esta ocasión los más pequeños tomaban sus 12 chuches y brindaban por el nuevo año 2017 con champín. Desde el Ayuntamiento de Lepe así como el área de festejos han agradecido la colaboración de los organizadores y han destacado el gran éxito de esta novedosa actividad.